Si mi niño se durmiera, yo le diera de regalo a Padrito San Antonio y a la Virgen del Rosario. ¡Suscríbete al canal! 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 Lava, mi tierra es lava Lava que cubre el mar de mi tierra Tierra canaria Lava que enciende la arena Que cubre mis lindas playas Lava, mi tierra es lava Manto que baja con el río de vida Desde Tindaya Y Timanfaya responde celoso Desde su atalaya Lava, Lava, Miguel Lava Pinto de lindos y hermosos colores Mis islas del alma Gracias a ti en plena y caronfolías Mi corazón calla Lava, Lava, Lava Lava, Lava, Lava Lava, 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 Lava Iba corriendo hacia el mar Avanzando contra el viento Quemando todo el pasado Lava, 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 Lava Lava, 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 Lava ¡Gracias! ¡Gracias! Los pasos del camino resuenan en la peña, los sonidos de la isla que dibujan veredas, arena marcada a sudor y sal, piedra y patrimonio, iconos de una fiesta, de celebración, de parranda, caminando una forma de compartir, de sentir la tierra cuando no hacen falta palabras. Hoy aquí, esos pasos se hacen música. Amolán, junto a la agrupación folclórica Max Sorata. Música Esa no fue mi intención, son las cosas de la vida, trastornos del corazón, esa no fue mi intención. ¿Cómo voy a ser como yo fui? Si el dolor rompió mi corazón. ¿Cómo quieres que te quiera a ti? Si tú fuiste quien me abandonó. Recuerda como te quise, recuerda como te quise, como yo te quería. Recuerda como te quise, 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 recuerda como te qu El alma se me ilumina, el alma se me ilumina, mi corazón se enamora, con el brillo de tus ojos, bajo la luz de la aurora, bajo la luz de la aurora. Dice que el amor es para ti, como un sueño que se terminó, en el día en que te conocí, en mi corazón siento dolor. La luna consentidora, la luna consentidora, testigo de nuestro amor. El amor iluminaba tu cuerpo, mostrando su esplendor, testigo de nuestro amor. Tu bueno busca en la guía, a tu mirada mi sozo, y labios a tu sonrisa, en mi alegría tu gozo. Gracias. Sorondongo para todos. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver. Y salga usted, y salga usted, y salga usted. Y salga usted, 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 y salga usted. de una batalla. Son sonidos de sable, redobles de tambor, palabras convertidas en cantar que en nuestra memoria se mantienen gracias al trabajo y el tesón de las gentes de Tuineje. Cada mes de octubre reviven ante el patrón San Miguel los hechos que allí sucedieron. La cantata se canta, se baila y se toca, pero sobre todo se vive. ¡Gracias! 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 Señores, contarles quiero lo más lindo de una historia, que bien guarde en la memoria el valor del majorero. Cuando invadir quisieron nuestra isla los ingleses, sufrieron duro reveses y no tuvieron desdique. El testigo, Tamacite. Hoy lo pienso y me estremece. ¡Viva San Miguel! De la orilla al interior, del sonido del acordeón al tambor, de la esperanza al amor. El amor realizado, el amor realizado es un sorbo de muerte que nos seca los labios. El alma, el alma que nos cambia es más ancha y más vacía, más seca, más triste y más sedienta. La boca que nos deja. La boca que nos deja. La boca que nos deja. Gracias por ver el video. 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 Me cuesta tanto Me cuesta. Me cuesta tanto... Me cuesta... 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 Donde llaman a la puerta y te abren el corazón Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde tengo yo un amor Vivo lejos del caribe ardiente, de su música caliente, de su salsa y su sabor Pero te llevamos tan presente, mira que curiosamente heredamos su calor Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo de las prisas apartado, me dicen aplatanado y quizás tengan razón Pero ustedes y yo sabemos, que hay gente que va sin frenos y no llegan a mejor Vivo porque Dios me lo permite, y no hay razón que limite al hombre su libertad Vivo alejada de las penas y me voy a las verbenas, a cumplir su voluntad Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde vivimos tú y yo, donde vivimos tú y yo, donde vivimos tú y yo Dicen que los pueblos que no cuidan su historia, no tienen futuro Dicen que la historia de nuestros mayores es la memoria viva del presente Así, así se construye el futuro, escuchando, creando, reinventando y fusionando piano y timple Domingo Saavedra y Aitay Paez Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 Agrupación folclórica Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias